Estamos llegando al fuerte desde la presa Miguel Hidalgo Para que se den una idea de lo bonito que esta esto Que chulo de bonito Estamos llegando a un costado del palacio municipal Directo a la plazuela Está enfrente al palacio Llegamos al rio Por esta parte A la derecha que hay el palacio municipal Aquí enfrente la iglesia católica La plazuela aquí está Y vamos Recorriendo a los alrededores la plazuela